JP criticó a Margarita Rosa de Francisco tras llamar a asquerosidad a la política. Ella llora por su decepción. Al parecer, el regreso de Armando Benedetti a un cargo gubernamental reaviva el debate político en Colombia, tal y como lo dejó entrever la actriz y defensora del presidente Gustavo Petro. La reconocida actriz escritora Margarita Rosa de Francisco volvió a ser el centro de atención en redes sociales al compartir su frustración respecto a la política colombiana, al generar una intensa discusión en la que se involucró el congresista Jonathan Pulido Hernández, conocido como J. Fernández. Aunque la también presentadora es una defensora constante del gobierno, el presidente Gustavo Petro esta vez expresó su inconformismo a través de su cuenta en X Margarita Rosa Público. Un proyecto de país tan hermoso y tan viable, si se confluyera en lo fundamental, pero tan ensuciado por el juego político, que es de una vulgaridad asqueante. Sigo llorando. Celebren, haters queridos. Aunque el mensaje no especifica el motivo exacto de su desencanto, en las redes sociales especula que sus palabras pueden estar relacionadas con el retorno de Armando Benedetti a un rol en la Casa de Nariño. Él es embajador, tras un controversial paso por la diplomacia, será nombrado como asesor del gobierno a pesar de las polémicas que lo rodean, incluidas denuncias de violencia intrafamiliar y los audios filtrados que lo vincularon a acusaciones delicadas sobre la campaña presidencial de Petro en 2022. La publicación de la actriz no pasó desapercibida para el congresista J. Fernández del Partido Verde, que es un crítico constante del gobierno Petro. A través de su cuenta en X, el congresista opositor respondió con un mensaje cargado de críticas. Una fiel defensora de la perversa izquierda que está en el poder. Reconoce que hoy en Colombia tenemos un gobierno politiquero vulgar y asqueante. Ella llora por su disección mientras otros lloran porque les mataron a sus familiares, los criminales amigos de este gobierno. Aunque Hernández no mencionó nombres específicos, su comentario aludió a las tensiones generadas por la inclusión de excombatientes de las FARC y otros actores violentos en procesos de paz y reconciliación promovidos por el Ejecutivo. Para el congresista, la supuesta permisividad del gobierno con antiguos actores armados es una aprenta para las familias víctimas de la violencia.